En estos días, todo el viento del mundo sopla en tu dirección La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles Las flores te maldicen muriendo celosas En estos días no sale el sol sino tu rostro Y en el silencio, sordo del tiempo, gritan tus ojos Hay de estos días terribles, hay de lo indescriptible En estos días no hay absolución posible Para el hombre, para el feroz, la fiera que ruge y canta ciega Ese animal remoto que devora y devora primaveras En estos días no sale el sol sino tu rostro Y en el silencio, sordo del tiempo, gritan tus ojos Hay de estos días terribles, hay de estos días terribles Hay del nombre que lleven, hay de cuando se marchen Hay de cuando se quede Hay de todas las cosas que hinchan este segundo Hay de estos días terribles, hay de estos días terribles Hay de estos días terribles, hay de estos días terribles Gracias por ver el video.